Entonces a mí me surgía la pregunta de si es posible construir una identidad completa en soledad, sin ese apoyo del núcleo familiar, de los educadores o de las relaciones con tus amigos. Por una parte el ser humano es infinito en capacidades y recursos. Es verdad que dicho eso, los factores de dificultades en las relaciones familiares que dejan al niño solo, que le dejan con la sensación de no estar acompañado o al adolescente, pues suelen ser obstáculos. También es bonito como a veces personas que en el entorno familiar han tenido mucha soledad han encontrado alguna otra figura y aquí entran los maestros y los profesores que de pronto se convierten en figuras de reparación. Entonces cuando hablamos de que todo requiere de un proceso, ¿qué significa? Que debemos seguir el ritmo del otro a la hora de mantener una relación con él o que todo requiere una evolución. ¿A qué terminabas de referir con eso? También a veces echar la mirada para atrás, dices, uff, me queda mucha montaña por subir. Pero si miras de dónde venías en el valle, dices, bueno, pero ya llevo una buena montaña. Entonces, como meter más en nuestra vida esos dinamismos, no estar tan con la foto fija, un poco como en Insta o en TikTok o lo que sea, que estamos con las fotos fijas. Si esas redes sociales, las nuevas formas de comunicación también, pueden ser a veces más fuente de problemas de identidad o a lo mejor una ventaja con generaciones anteriores que no disponían de estos medios de relación con los demás. Yo creo que todos los avances científicos, tecnológicos, etcétera, lo que hacen es abrirnos el arco de bien y mal. Entonces, las redes sociales nos abren muchísimas posibilidades muy positivas. Al mismo tiempo, o le damos un sentido, le dotamos de una ética, le dotamos de una antropología, le dotamos de unos fundamentos o si no, se nos puede descabalar, ir de las manos. Para mí la clave sería eso, que lo estático de la red social no supla lo relacional profundo, no supla el poder hablar de emociones, el poder hablar de sentimientos, el poder escuchar a fondo a una persona. Gracias por ver el video.